Los efectos de la depresión tropical Nicolás continúan sintiéndose en gran parte de la costa del Golfo. Los habitantes de la capital de Louisiana, Baton Rouge y otras ciudades más aún tienen que lidiar con la crecida de las aguas por el paso de la tormenta que sigue impidiendo el tráfico de numerosas partes de la ciudad. Se espera que los aguaceros y el riesgo de inundación se mantengan hasta por lo menos mañana a lo largo de la costa de Mississippi, Alabama y el noroeste de Florida y sobre todo, como bien dijiste, Nacho, en Louisiana.